¡Hermanito, hermanito! ¡Dime hermanito! Todos los que vean este vídeo se tienen que suscribir, activando la campanita, dejar un like y un comentario si quieren ser saludados. Y también, si dejan un like, sabremos de que quieren que subamos más vídeos de Minecraft, ¿verdad hermanito? ¡Claro que sí! Aquí, así que todo el mundo que está viendo esto se tiene que suscribir, activando la campanita, para que mi hermanito, vaca, no muera ahogado en la lava. ¿Y si quieren tener una casa tan grande y bonita como esta? ¡Como esta! Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros, activando la campanita, para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también, dadle un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete, activando la campanita, y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! Y bueno, hermanito, ¡dentro vídeo! ¡Uy, señor conductor, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos llegando ya a nuestro destino en el avión? Eh, sí, bueno, pero me volvió conductor hace tiempo y esto va un poquillo mal, así que le voy a dar un paracaídas que dura 2 segundos. ¿Cómo? ¿Cómo con paracaídas? ¡Ay! ¡Corre! ¿Cómo con paracaídas? ¡Rápido! ¿Pero por dónde está la puerta? A ver... ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Me voy, me voy! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ostras, estoy cayendo lento! ¿Y esta mansión de diamantes? ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a ir a este mercado que seguro que... Que... a ver si me pueden dar algo de comer porque tengo 3 diamantes... ¡Mi nuevo juego Cramman Robots ya está en la Play Store de manera gratuita! Es un juego tipo Minecraft pero vivirá la experiencia más robótica y divertida en el que podrán montarte más de 20 robots diferentes que encontrarás en este magnífico juego. Tu objetivo será ser el jugador con el mejor robot de todos tus amigos y descubrir las más de 30 armas personalizadas. Así que ten cuidado con los robots enemigos que te intentarán eliminar y tendrás que estar atento para jugar la batalla con tu super robot y ser el vendedor o moriréis. Así que descargala ahora mismo en el enlace de la inscripción o buscando Frozen Studio en la Play Store y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descarga ahora mismo Cramman Robots para vivir la experiencia más robótica de los super robots. Dos diamantitos y a ver si me pueden dar algo de comer porque solo tengo una manzana y ya me la he gastado. Pero ahora después vamos a ir a esa casa que parece que es millonario. Bueno, vamos a venir. ¡Hola, buenas! ¡Hola! Eh, venía por si me podías dar algo. Tengo dos diamantes. ¡Ah, tienes dos diamantes! ¡Oh, perfecto! Oye, ¿y usted cómo se llama? Me llamo Corgo Tercero, un placer. Corgo Tercero y una cosa, usted estaba volando, ¿no? ¿Ha sido un bug visual? No, no, estaba arreglando mi techo. ¡Ah, vale! Estaba un poco roto. Ah, vale, es que te he visto levitando, pero es que estaba saltando. Vale, vale, vale. Bueno, pues venía por algo de comer. Es que me he quedado sin comida y tengo dos diamantes. Vale, vale, espérate. ¿Qué me puedes dar? Ahora se lo doy, te doy un segundito. Vale, uy, qué raro este mercado. Es muy amarillo todo, ¿eh? Hola, 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 hola. Bueno, les cuento. Sí. Con el módico precio de dos diamantes le puedo dar nuestra especialidad. ¿Québabs explosivos? No, no, no. ¿Esposivos no quiero? ¿Esposivos no? Yo soy pacífico. No, son kebabs. ¿Québabs explosivos? Ya que cuando los comes tiene una explosión de sabores en tu paladar. No, yo quiero comida normal. Como comemos las ovejas hoy en día. Es que las vacas me comen cosas muy raras. Pues tranquilo, ahí tienes pasto. Pasté ahí. No, yo quiero comida, no pasto. Yo quiero, mira, me gustaría ir, la verdad, con filete de vaca. Es que me gusta mucho la vaca. Ah, pues tranquilo, tú vas a hacer mi filete. No, 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 no. No, que era broma, que era broma. Entonces, ¿me puedes dar manzanas? Ay, muchas gracias. Sí, los diamantes, por favor. Son gratis, ¿no? Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo que era? Que era. ¡Ee! ¡Que tengamos el día! ¡Al lado! ¡Al lado! Corre. ¿Qué haces esto de aquí? Hola, buenas, eh, uy, eh, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Estoy en una fiesta de disfraces. ¿Qué haces? ¿Cómo que es fiesta de disfraces si no hay nadie aquí? Eh, es verdad, vaya fiesta, vaya fiesta más vacía, eh. Una fiesta. ¿Qué haces, serás? Oye, ¿tú cómo te llamas? Es que soy nuevo. Es que este me... Rata. Rata, yo soy una oveja. Es que este me quería matar. ¿Cómo te mataste si me robaste el pendejo? Todos somos iguales. ¿Por qué si una oveja me quieres matar? Pues no. No, porque me robaste el ladrón. Si subís de ver el vídeo, vamos a estar en directo jugando partidas privadas de Fortnite con suscriptores. Y todo el que se suscriba y le dé like al directo, ¿vale? Que vamos a estar en Fortnite. Pues le saludaremos en directo, ¿verdad, hermanito? ¡Claro que sí! Pues dejaremos los enlaces en la descripción y en los comentarios. Para que os veáis en directo cuando terminéis de ver este vídeo. Y bueno, sigo con el vídeo. ¡Vamos, hermanito! Toma una armadura. A ver. Oh, gracias. Uy, gracias. ¡Tú no! No, ¿cómo que yo no? Oye. ¡Tú no! ¡Qué era para mí, qué era para mí! ¡Qué era para mí! ¡Borre! ¡Oye, oye! ¡Hasta luego! ¡Dame la armadura! ¡Dame la armadura! ¡Oye! ¡Hasta luego, pago! ¡Que me ha robado la armadura, rata! ¡Vamos a robarle su tienda! ¡Uy, venga! ¡Vamos a robarle su tienda! ¡Vamos, vamos! ¡A ver qué tiene! ¡Vamos! ¡Vamos a robarle! ¡A ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me la cojo! ¡No! 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 ¡Lo libro! ¡Lo libro no! ¡Lo libro no! ¡Me he puesto la armadura! ¡Me he puesto la armadura! ¡Joder! Y le he robado también 64 bloques de diamante, ¿eh? Con esto voy a poder hacer un montón de cosas. A ver. No, ya. Mira, puedes conseguir una casa y todo, ¿eh? No, en realidad te he robado un diamante nada más. Toma, te lo devuelvo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, que tenga un buen día. Eso sí. Toma un diamante. Ahí tienes. Oye, ¿me puedo ir con vosotros? Que si no me auguro. ¡Adiós! ¡Venga, vámonos, reta! ¡Corre, corre, corre! Antes de que venga el vecino. ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Madre mía! La armadura de diamante que tengo. Ya soy millonario, por fin. Sí, sí, sí. A ver cuánto me dura, ¿eh? ¡Eh! 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 ¿Será? Eh, rata. ¿Te puedes quitar esa cabeza de zombi? Es que me da miedo. Es que era una fiesta de disfraces. ¡Eh! ¡Oye, pues yo me quiero disfrazar! ¡Dámela a mí, que me la pongo! ¡Tú ya vas disfrazado, de ladrón! ¿Cómo? 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 ¡A que te pego! ¡Que ya tengo espada, eh! ¡Que tengo espada! ¡Eh! ¡Yo también, eh! ¡Yo también! ¡La misma corriente, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que está la máscara ahí detrás! A ver, me la voy a poner. ¡Uy! ¡Que la he puesto sin querer ahí en el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál, cuál! ¡Ay! ¡Dámela, dámela! A ver, me la voy a poner. Y esta máscara... ¿Cuántos diamantes vale? ¡Uy! ¡Quita esto! ¡Que vas a aportar la casa! ¡Mira, soy un zombi! ¡Así paso desapercibido entre los zombis! ¡Mira! ¡Hago así y digo que soy un zombi de diamante! Bueno, pues tomar la cabeza que... Que yo no la quiero, que me da miedo. Me la voy a guardar. Vale, pues vamos a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vas a aportar la casa! ¡Oye, Corgo! ¡Estás fuera de mi casa! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Uy! ¡No! Creo que te estás robando de rata porque he escuchado unos cofres. A ver... No, estoy... Estoy yendo a la piscina. ¡Uy! ¡A ver! ¡Piscina! ¡Quiero piscina! ¡Panca la cuaca! ¡Quieres piscina esa! ¡Qué chula esta casa! Tiene alfombras de color moradas. Y... Y también camas. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Y qué tenéis aquí? ¡Uy! ¡Que tenéis una piscina! ¡Qué chula! ¡Siempre he querido tener una piscina en mi casa! ¡Mira! ¡Y un tobogán! ¡Un tobogán! ¡Wow! ¡Ovejita, vente! ¡Mira cómo salto! ¡Mira cómo salto! ¡Qué chulada! ¡Wow! ¡Vente, ovejita! ¡Mira! ¡Venga! ¡A que te gusten estas ramas! Son más tuvejitas, ¿eh? Sí, mira. Te voy a coger una. A ver... ¿Y estas palancas? ¿Qué son aquí? A ver... ¡Oh! ¡Qué un pasadizo! ¡Ay, Dios! ¡Va para allá! A ver... ¡Ey! ¿Por qué me pegas? ¡Uy! ¡Un pasadizo! ¡Uy! ¡Rata! ¡Pero déjanos entrar! ¡Que somos amigos! ¿Verdad? ¿Verdad, vaca? ¡Este pasa ahí! ¡Es mío! ¡Y es mágico! ¡Qué mágico! ¡Uy! ¡Esperate! ¡CORGO! ¡CORGO! ¡Pon una! ¡Y la explotamos! ¡Y así entramos! ¡Que va! ¡Si no tienes que activarlo! ¡Que son kebabs! ¡Son kebabs! ¡Que son dinamitas! ¡Que sí! ¡Ya! ¡Pero yo me los como! ¡No es cierto! Espérate, espérate, espérate Que voy a hacer una cosa A ver Eh... Tiene el truco de magia Espérate, espérate Espérate Esperad un momento ¡A ver! ¡Manitucargo! ¡Sepárate de ahí! ¡Sepárate, sepárate, sepárate! ¡FBI opendedor! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡FBI entrando! ¡Policía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se moja! ¡Adiós! ¡Hemos entrado! ¡Uuuuuh! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Todos los diamantes Que tiene escondido Este vecino! ¡Uuuuuh! ¡Cuántos diamantes! Pues me los voy a coger Todos para mí, ¿eh? ¡¿Quién ves?! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No te estoy cogiendo nada! ¡Fue lo de esta sala, eh! ¡Vale, vale! ¡Corgo, Corgo! ¡Vámonos! 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 ¡Esta noche le robamos! ¡Corgo, vámonos! ¡Vale, vale! Espérate, espérate, espérate Que estoy haciendo algo ¡Venga, vámonos! ¡Au! ¡Venga, voy para arriba! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Corgo, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? Oye, Corgo, acuérdate Que no hemos hecho pasar por ladrones Pero somos hermanitos, ¿eh? Ha sido todo un plomo maestro Venga, pues vámonos, vámonos ¡Corre, corre, corre! ¡Espera, vente, vente, vente! ¿Qué pasa? Vamos a su... Vamos a su habitación Que yo ya he estado aquí antes No, pero... A su habitación no Vamos a hacer una cosa Mira, sígueme Sígueme Mira, la cama se la robamos de aquí Vente, 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 vente Sin que se dé cuenta Vente Mira, vamos a robarles dos camas moradas, ¿vale? Vamos a dormir una siesta Y cuando sea de noche Vale, ya tengo dos camas Y cuando sea de noche Entramos a la casa Y le espiamos la zona secreta Que tú dices que tienes, ¿vale? Vale, me parece correcto Venga, pues vente, vente, vente Vamos a quitar esto Que da mal rollo Vale, eso sí Yo no tengo casa ¿Tú por qué a soledad tienes casa? Sí, tengo esta aquí Provisión Uy, qué casa más lujosa, ¿no? Sí, es una humilde Ah, mira, si tenía camas aquí Se me había olvidado Pero estas son muy feas Son muy feas Son de color caca Son de color caca Mira, yo voy a poner una cama De color moradito Como vegeta Mira, una para ti Oye, te acuerdas que cogiste bloques, ¿no? Sí, cogí bloques de diamantes Vale, vamos a hacer una pequeña remodelación De la casa Para que quede así más De diamantes Venga, vamos a hacer una reforma de la casa Diamante y cuarzo Venga Qué mansión de diamantes, ¿eh? Nos van a envidiar Nos van a envidiar en todos lados Vale, hacemos así Vale, hermanito Corgo Quita más tierra Que yo voy poniendo el diamante Vale, ouch Venga, ve quitando Ve quitando Pero no pongas cuarzo Déjame que ponga yo diamante Que es más lujoso Vale, vale Ahora cuando venga la red Te nos va con diamante ¿Qué le vamos a decir? ¿Eh? Que la casa la remodelé con el dinero que consiguió la tienda Ah, claro Aunque hace tres años que no tengo clientes Pero... No, llevas tres años sin clientes Pues normal Si recibas a tus clientes como a mí No, 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 no Es que... Eh, eh, eh Que se ha dado cuenta la rata Eh, hola rata Estamos haciendo una reforma ¿Tendrían algo que ver? Eh, nosotros estamos aquí reformando nuestra casa Que mira qué chulo está quedando Es una mansión de... Mira Mira, una cosa Yo no te conozco, rata Pero mira Te ofrezco una oferta Que es, eh, magnífica Es una oferta que no vas a poder rechazar ¿Ves esta casa de aquí? De diamante, muy lujosa Pues te la cambiamos por la tuya Te la cambiamos por la tuya ¿Qué te parece? ¿Podéis parar ya? ¿Podéis parar? Mira, ¿puedes parar ya? De darle ¡Eh, que mata! Y tú también Venga, para allá de pelearos Para de pelearos Bueno, pues entonces Este es el trato, rata La casa esa de diamante Pues la tuya No, porque no me ha sido de vosotros Unas como vosotros Una vaca y una vaca Explotaron la casa Una vaca y una vaca Una vaca y una vaca Yo soy una oveja Yo soy una oveja ¿Vale a mi casa? No se va a hablar, eh Le cuesta Yo creo que no hay al colegio Venga, vámonos, vámonos Vámonos Bueno, rata Ve al colegio Y déte la Biblia Vámonos, hermanito Que tiene una flecha en el hombro Es verdad No, hermanito Que pringao La rata Venga Pues ya hemos remodelado Toda nuestra casa de diamante Está chulísimo Eso sí, yo quitaría La... Bueno, quitaría esto Para ponerla de diamante también No, no, no Que consiguen los mosquitos Los mosquitos Que entran mosquitos ¿Desde cuándo hay mosquitos en Minecraft, hermanito? Desde siempre, hermanito ¿Ah, sí? Bueno, pues yo que tú Compraba una puerta o algo, eh Porque nos van a entrar los zombies por la noche No, tranquilo No pasa Tenemos carteles Bueno, pues perfecto Bueno, pues hermanito Vamos a dormir una siesta Y cuando se haga de noche Vamos a la casa del vecino De la rata Y le espiamos la sala secreta, ¿vale? Y le robamos un montón de diamantitos Y podemos entrar Mira, ven Hermanito Corgo Podemos entrar A la sala secreta de ahí arriba Que parece una nave espacial Sí, me parece muy, muy incorrecto ¿Te imaginas ¿Te imaginas que es alguna sala secreta De algún hacker O... O algún villano? Eh, perdón, hermanito Es verdad Hablando de eso Te tengo que contar una historia Muy, muy interesante ¿Me la cuentas ahora? Eh... Bueno, te la cuento por la noche mejor Venga, pues vamos a dormir una siesta Mmm... Mmm... Hermanito, hermanito Hermanito He tenido una pesadilla Hermanito He tenido una pesadilla Eh, eh Hermanito ¿Qué pasa? ¿Has escuchado eso? ¿Había alguien ahí? Hermanito ¿Cayó un hombre ahí? ¡Uh! ¡Hacado en el thriller! ¿Qué es un hacker? Hermanito Pero si ha dicho Oh yeah ¿Sabes que decía Oh yeah? ¿Quién? Michael Jackson ¿Quién es Michael Jackson? Ah Ese era uno que bailaba, ¿no? Sí, y cantaba Ah, y cantaba El mejor de todos los tiempos Ah, uy Que le está prendiendo fuego a la casa de la rata Oh yeah Pero habla como la rata, ¿no? Tiene una voz un poco parecida, ¿no? Hermanito El que tengo ahí y dice Oh yeah Espérate, vamos a hablarle Vamos a hablarle Aunque a lo mejor es un fantasma Hola, buenas Eh, ¿está bien? ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué está prendiéndole fuego a la casa de la rata? Mi próximo videoclip aquí Me ha dejado su casa ¿Cómo? Que vas a hacer un videoclip Pero tú no estabas Pero tú no estabas Pero tú no, en plan Habías fallecido hace unos años Soy New Jackson New Jackson, ¿sabes quién es? Es un poco parecido, ¿eh? También te lo digo Bueno, pues Que hagas tu videoclip Buena suerte Hermanito, vamos a... Hermanito, explicame una cosa ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedes decir Que es muy parecido Si siquiera sabes quién es? Eh, porque lo vi en Google Una vez En un documental De Fran de la jungla Bueno, vámonos para adentro ¿Cómo te falta algo? ¿Qué? Hermanito, vámonos aquí dentro Vente ¿Qué hacen para entrar ahí dentro? Claro, para salir el videoclip Claro Que vamos a salir en el videoclip Vamos a cantar Mira, hermanito, canta Escucha Mira, vamos a darle Nuestros dotes de cantar, hermanito Y puso la canción Pero quiere excusa Bueno, no canto muy bien, hermanito Pero... Fuera de mi videoclip Me toca, me toca No tiene excusa Pero salió con su amiga Sí, hermanito Uy, hermanito Me he hecho un poco de daño Tengo unas flechas en la cabeza En el ojo Hermanito No pasa nada, hermanito Mira, me toca a mí Y él tiene excusa Hermanito, bueno Hermanito, entra a casa Entre a casa Hermanito ¡Para de pegarme! Hermanito, entra a casa Sigue el plan Hermanito Que te falta Hermanito Corre ¡Corre! ¡Hay que cerrarlo! ¡Hay que cerrarlo! ¡Corre, corre! ¡Cómpelo! ¡Cómpelo! Hermanito Que este Michael Jackson es malo Corre Ahora que no nos escucha Vamos a subir por arriba Vente, vente, vente Esta es la sala secreta, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, no, mentira Creo que no Creo que hay otra Oye, una pregunta ¿Por qué dice subir por arriba? Si para subir arriba Tenemos que ir arriba También es verdad Hermanito Vamos para acá Vamos para acá Pero ten mucho cuidado Que estoy escuchando ruido raro, ¿eh? Como de un teclado Sí, sí, sí ¡Hermanito! ¿Qué es un hacker? A la voz Está ocupado Hermanito, ¿quién es? ¿Será anónimo? ¿Será anónimo? ¿Qué, qué, qué? Eh, hola Hola ¿Qué le va ahí, hermanito? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está sordo! ¿Qué le pasa? Oye, señor ¿Qué le estoy hablando? ¿Usted es anónimo? ¿Usted es anónimo? ¿Usted es anónimo? Anonymous Prime soy ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ey! ¡Te puedes robar! ¡Está sorda! Hermanito, hermanito No te lo creas Un anónimo nunca diría Que es anónimo Eso es mentira No, pero ha dicho Que es anónimo prime No anónimo Pero eso que es Anonymous Prime A ver ¿No sabe que es un anónimo prime? Que hackeo a Amazon Y regalo el prime ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Hermenito, hermanito Voy a coger su ordenador Voy a coger su ordenador Lo cojo Para mí Que sí, que sí Que es un ordenador Hermanito Corre, vámonos Vámonos Hermanito Pero si ha puesto Y ha tirado otro Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh! ¡Pero a mí no es que me tiran! Hermanito, corre, corre ¡Ah! Hermanito Tenemos que cerrar la puerta Antes de que venga Vamos a la otra Corre ¿Algo así? Vale, está cerrado ¡Ah, que hay otra sala! ¡Joder, qué casa más grande, ¿no? Sí Esta casa desde fuera Parecía un poco Ah, que la construiste tú Pero no era de la rata Esta casa Larga historia Esta casa Poco se habla de que la rata Está durmiendo, ¿eh? No se levanta con todo el ruido Que se ha... ¡Oh! Hermanito ¿Y eso qué es? Entra en portal ¡Eh, espérate! Antes de entrar Hermanito, antes de entrar Voy a quitarme toda la basura Que tengo en el inventario Que tengo muchas cosas Yo también Hermanito Venga, vamos a tirársela al vecino A ver si le cae en la cara ¡Vecino! Ahí le tiramos un poco de basura Ahí tiene Eh, a ver ¿Esto es ahí? ¡Hermanito! ¡Que le he tirado 64 diamantes! Se te va, hermanito Se te va Hermanito, estoy loco Bueno, da igual Toma, un diamante Bueno, es que tengo más Da igual Venga, pues Vamos a aquí Pero no habrá nada raro, ¿no? Venga, vamos ¡Uy! ¡Hermanito, me estoy mareando! ¡Hermanito! ¡Eh! ¡Hermanito! ¡No puede ser! ¡Hermanito! ¿Qué eres tú? ¡Oh! ¡Claro! ¡Es igual de sexy que yo! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¿Y de cuándo tienes una escultura tuya? Pues desde que el mundo es grande Por cierto Fallaron en la arquitectura Y mira Vente por aquí Como puedes observar Me hicieron el pompis Un poquito más cuadrado De lo que debería estar Pero Bueno, hermanito Yo te lo veo igual, ¿eh? De cuadrado De plano No, no, no Le falta volumen Le falta volumen Que no, no Eso es mentira Que te estás equivocando conmigo Que te estás equivocando conmigo Que mira Mira, mira Twerk Hago twerk, hermanito Eh Yo no quiero ver eso A ver, va para el tiro Bueno, venga Vamos por adentro Acierta el código El código es 3 Uy Uy, cómo ha acertado el código Esto es un hackeo Un hack o algo A ver, hermanito No me abra Espérate Espérate Acierta el código A ver 3, 4, 5, 6, 7 Uy, pues lo ha acertado, hermanito Qué suerte, ¿eh? Que está el 3 Y hermanito ¿Esto qué es? ¿Un parkour? Que hay que ir por aquí Hermanito Yo no quiero hacer un parkour, ¿eh? Oye, pues ya me lo estoy pasando Es bastante fácil, ¿eh? Hermanito, venga Pero una cosa es como Venga la rata y nos vea ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Ca ha venido la rata! ¡No! ¡No! ¡Que me va a matar! ¡Hermanito! ¡Me voy! ¡Sube! Espérate ¡Que me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Que se me suena! ¡Vamos! ¡Lo dejan cerrado! ¡Me voy para casa, hermanito! ¡Me voy a cerrar a mí también! ¡Hermanito! ¡Hermanito, sal! ¡Ay, Dios mío! ¡Que dejan a mi hermanito cerrado! Ya salgo, ya salgo, ya salgo Que tengo un truco ¿Por dónde vas a salir? Hermanito ¡Ay, venga la rata! ¡Rata! ¡Que se me cuesta! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hermanito! ¡Uy! ¡Hermanito! ¡Pero que has roto tu estructura! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tenemos que encerrarle! ¡Corre, ven! ¡Antes de que entre! ¡Cierra el portal! ¡Cierra el portal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermanito! ¡Pero ven! ¡Hermanito! ¡Entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios! ¡Te puedo entrar por detrás! ¡No, no, no! ¡Lo tapo yo, lo tapo yo! ¡Vamos, hermanito! ¿Qué? ¡No! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna cosa? ¡Vamos! ¡Qué bueno, hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Está muy buenísimo! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Estoy súper fuerte, eh! ¡Muy bien! Te has cargado hasta el portal, eh! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, se ha quedado! ¡Esperate! ¡Dame un poco de dinamita! ¡Toma! Mira, ante villanos malos, ¿vale? Ante villanos malos ¡Medidas malas! Medidas malas, tú mismo lo has dicho, hermanito ¡Esto pasa por haber hecho esto, rata! ¡Corre, hermanito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No pucas más! ¡Hermanito! ¡Ay, Dios mío, que se ha caído! ¡Hermanito, estás bien! ¡Estoy bien! ¡Siempre sexy! ¡Hermanito, tengo una mala noticia! ¡Que hay un portal ahí abajo! ¡Que hay un portal! ¡Hay que explotarlo! ¡Ah! Espérate, que lo exploto Espérate ¿Dónde estás? ¡Hermanito, aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Explotando un portal! ¡Que creo que le ha puesto la rata! ¡No te veo! ¡Mira! Lo acabo de explotar ¿Pero la rata le habrá dado tiempo a salir? No sé, hermanito A ver si está la rata ¡Hermanito, vámonos para casa! ¡Vaya, vaya! ¡Corre! ¡Uy! ¡Hermanito! ¡Curre, ven por aquí! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Sin vergüenzas! ¡Curre! ¡Salgo por aquí, está! ¡Por todo, hermano! ¡Qué me habéis hecho! ¡Vamos! ¡Venga, estoy yendo a mi casa! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hermanito, ¿sabes dónde estás? ¡Hermanito, que está lleno mi casa de dinamita! ¡Uy! ¿Quién habrá sido? ¿Qué haces? Espérate, que está lleno de dinamita ¡Sin vergüenzas! ¡Uy, porque está lleno de dinamita! ¡Que explote, que explote! ¡Hermanito! ¡Ay, que la rata la ha explotado! ¡Hermanito, hermanito! ¡Corre! ¡Nos tenemos que ir a tu tienda! ¡Antes de que nos explotes! ¡Ya está! ¡Oh, oh! ¡Entre a robar! ¡Oye, hermanito! Yo creo que deberíamos irnos de aquí, ¿eh? Si queremos sobrevivir Espérate, hermanito Vamos a esperar a que la rata se vaya ¿Vale? Y le explotamos su casa Pero primero vamos a ir a dormir A... Al comercio A la tienda Al comercio, sí, sí, sí ¡Oh! ¡La he explotado! ¡Uy, la rata! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Vamos a matarla a la rata! ¡Vamos a matarla! ¡Vamos a matarla! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos! ¡Lo mato! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, lo mato! Espérate, ¿cómo se escapa la rata tan fácil? ¿Vale? ¡Vale! Espérate, espérate, hermanito ¡Vamos a hacer venganza! ¡Vamos a hacer venganza! ¡Vamos! ¡Yo voy a por él! ¡Vamos a hacer venganza! ¡Vamos! ¡No, no te vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡Vamos! ¡Le he explotado! ¡Toda la casa prácticamente! ¡Hermanito, ¿dónde estás? ¿Persiguiendo a la rata? Pues vente, para de perseguirle y vamos a explotar a su casa que eso es lo que renta aquí ¡Venga, vamos! Vale, voy a poner una dinamita por aquí otra por aquí otra por aquí ¡Vamos a hacer así! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, venganza! ¡Así! 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 Pues nada, hasta luego ¡Así! ¡Venga, voy a poner esto! ¡Hermanito! ¡Que le estoy explotando la casa al vecino! ¡No, ya veo, ya veo! ¡Hermanito! ¡Espérate, espérate! Que con mis construcciones de pro voy a ir ¡Para allá! Espérate, hermanito ¡Ah! Me he quedado sin material, hermanito ¡Vámonos, vámonos! ¡Hermanito! ¡Hemos hecho venganza! ¡Por intentar matarnos y encerrarnos en el Nether! ¿Verdad, hermanito? ¡Cierto es, cierto es! Venga, pues este vídeo todo el que está viendo esto se suscribe activando la campanita le da like al vídeo y deja un comentario aparte de ser saludado vamos a traer un vídeo en el que vamos a buscar a Herobrine y Anonymous, hermanito que me han contado una historia sobre Anonymous, ¿vale? que es uno de los mejores hackers del mundo que está en Minecraft De la historia Exacto, de la historia así que todo el que quiera ver a Anonymous en Minecraft tiene que dar un like suscribirse activando la campanita y dejar un comentario y bueno, hermanito ¡Vámonos! ¡Hermanito, hemos hecho venganza! ¡Sí! ¡Vamos!